Los desfogues de presas tienen diversos objetivos como la generación de energía, la irrigación, el suministro de agua potable y el control de avenidas o nivel del agua, siendo estas últimas las realizadas en Michoacán. Sin embargo, estos desfogues han presentado problemas como el alto nivel del líquido vital debido a la presencia de lodos en su sedimento, ocasionado por la deforestación. Los afluentes ya traen más lodos procedentes precisamente de la cuenca alta debido al corte del bosque, cambio de suelo y deforestación en general. Entonces la presa ha recibido más lodo de lo que realmente tenía programada en su momento. Es debido al cambio climático que las lluvias son cada vez más puntuales, cayendo la cantidad de agua que debería caer en días en unas cuantas horas, lo que provoca que las presas se llenen de forma estrepitosa. Mientras la presa no se desasolve, se le dé mantenimiento, las lluvias sean cada vez más concentradas en chubascos muy fuertes, pues vamos a tener más frecuencia de inundaciones y esto. Debido a las condiciones de las presas y las lluvias tan puntuales, se han provocado inundaciones como en Morelia, donde ejidatarios de la tenencia Morelos perdieron sus cultivos. Bien, estamos desde antes desfogando la presa, pues poco a poco era para que no pasara esto, porque yo tengo 60 años y yo nunca había visto estas inundaciones tan feas. En el último reporte de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, se reportó que las presas de Michoacán se encontraban en su máxima capacidad, como la de Coincio en Morelia, o superada, como en las presas de Tepoxtepec, Tercer Mundo y Urepetiro. Para esto es necesario tomar acciones referentes al dragado de presas y al cambio de uso de suelo, y en el caso de la ciudad de Morelia se podría ampliar el río Grande. La ampliación del río Grande, eso no tiene, en términos económicos, no es demasiado, y si se hace en periodos de un año, cada año, cada sequía, se va ampliando la trayectoria, se va ampliando la amplitud del río Grande, menos probabilidades de inundaciones tenemos. Es necesario que se tomen acciones respecto al mantenimiento de las presas para evitar inundaciones y atender a los llamados de protección civil en caso de que esas sucedan. Reporto para Meganoticias, Miguel Ángel Santos